Vamos a hacer un repaso de la canción La Lloroncita y vamos a recordar el ritmo de guapango, son seis sonidos o movimientos, el primero es un apagado, luego dos hacia abajo, con los dedos juntos, luego otro apagado y luego para arriba, generalmente el para arriba puede ser con el pulgar, con la uña, entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco abajo, seis para arriba Bueno, cuento tres y comienzo, es seis octavos pero se puede contar a tres tiempos, eso ya después lo explicaremos es una característica de la música tradicional de aquí de México, van empatados tres cuartos y seis octavos ya posteriormente lo veremos con más calma, son cuestiones más técnicas Tras y con más calma, son dos, tres, cuatro, cinco, tres, cuatro, cuatro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, tres... ¡Ay, ay, 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 llorona! Lloroncita, cielo lindo ¡Ay, ay, 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 llorona! Lloroncita, cielo lindo ¡Ay, el bebé de peinando llorona debajo de un tamarindo! ¡Ay, el bebé de peinando llorona debajo de un tamarindo! Cinco sentidos tenemos Los cinco los apreciamos Cinco sentidos tenemos Los cinco los apreciamos Y los cinco los perdemos de oruna cuando nos enamoramos Y los cinco los perdemos de oruna cuando nos enamoramos Yo tenía mi banca de oro para irme a La Habana Yo tenía mi banca de oro para irme a La Habana Y por seguirte en tus pasos y oruna perdí mi Guadalupana Y por seguirte en tus pasos y oruna perdí mi Guadalupana Ay, 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 llorona Lloroncita, cielo lindo Ay, 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 llorona Lloroncita, cielo lindo Hay el pebi despedando y oruna debajo de un tamarino Hay el pebi despedando y oruna debajo de un tamarino ¡Gracias por ver el video!